El 17 de agosto se celebra a San Jacinto. Él nació en 1185 en Cracovia, en el seno de una familia de la Alta Sociedad Polaca, por lo que pudo estudiar y doctorarse en Derecho y en Teología en las universidades de Praga, París y Bolonia. Fue ordenado sacerdote y pronto vicario general de Cracovia. En una visita que realizó a Roma, Jacinto escuchó predicar a Santo Domingo de Guzmán y quedó tan impresionado por la profundidad e importancia de lo que acababa de escuchar, que decidió hacerse dominico. Tras unos meses en Roma junto a Santo Domingo, volvió a Cracovia, donde fundó el primer convento dominico. Jacinto ha sido llamado el Santo Domingo de Guzmán de Polonia. Trabajó incansablemente para conseguir que la orden de Santo Domingo se extendiera por todo el centro y norte de Europa. Luego siguieron Prusia, Suecia, Noruega, la zona del Báltico, Moscú, Kiev, el Mar Negro, Grecia, Bulgaria y Hungría. Cuando falleció a los 72 años, dejaba tras de sí una realidad de fieles y de religiosidad que ha prevalecido por encima de los siglos y de las acciones no siempre acertadas de los hombres. Se cuenta que en una ocasión llegaban los enemigos de la fe a una iglesia y él escuchó que la imagen de la Virgen María le hablaba. Entonces tomó la escultura para protegerla y la llevó consigo. Por esta razón, porque era un santo muy mariano también, se le representa con la imagen de la Virgen María. Que San Jacinto ruegue por nosotros. Gracias por ver el video.